El autobús mágico ¡Feliz viaje, amiguitos! El autobús mágico ¡Es lo máximo! ¡Claro que sí! El autobús mágico ¡Sobre un río de lava! El autobús mágico ¡Hara derunción! Se abrocha el cinturón La timidez hay que olvidar Aquí está la diversión ¡Tal vez te puedan cocinar! El autobús mágico ¡Vamos pronto! ¡Que es lo máximo! Subamos el autobús mágico Hoy presentamos Se hace planta ¡Fifa, po, fun! Sin la planta de frijol Esta obra es muy tonta ¿Dónde está Andrea? ¡Andrea! ¡Necesitamos la planta de frijol mágico! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¿Qué sería Juan y los frijoles mágicos y la planta de frijoles mágicos? Soy del departamento de utilería ¿Dónde está la planta? Casi es hora de la presentación Casi está lista ¡Vean! ¿Esa es la planta? ¿Qué pasó con la que cultivaste? Oh, lo intenté En serio que sí El frijol brotó pero el brote nunca creció No sé que estuvo mal Lo siento ¡Oh! ¡Large! ¿Te encuentras bien? ¡Oh no! Tranquila Andrea pensaremos en algo ¿Cómo qué? ¿Juan y la... escalera? Oh, tienen razón No podemos hacer la obra sin la planta de frijol ¡Por supuesto que no! ¡No lo haremos! ¡Señorita Ricos! Buenos días, niños Porque no tenemos una planta de frijol no significa que vamos a tirar la toalla Tomemos oportunidades aprendamos y cultivemos una ¿Ahora? ¿Dónde? ¿Cómo? ¡Al autobús! ¿Qué pasará con la obra? ¿En serio tenemos tiempo para eso? ¡No! ¡La obra comienza en una hora! Crece, crece, crece la planta crece alta y verde hojas brillantes llenas de vida Señorita Rizos si cultivar la planta de frijoles es mi deber y hay que cultivar una a hora creo que debo hacerlo yo eso es sembrar buena semilla Andrea ¿No es cierto, Lag? Solo echa raíces en este punto y te haremos crecer en un momento ¡Adelántela! Ahora es una planta Andrea es una planta ¿Entonces ahora soy una planta de frijol? Aunque no muy grande Y no tienes demasiadas hojas Oye dame una oportunidad Solo he sido planta por unos segundos Señorita Rizos ¿De verdad Andrea es nuestra planta mágica de frijol? Ah Claro que lo es Rita Aunque Juan nunca tuvo una tan buena Pero Señorita Rizos no puedo trepar una planta tan debilucha como esa Dale una oportunidad Wanda Andrea solo tiene que crecer a su tamaño y luego será una estrella ¿Una estrella? No no puedo Haré lo que quieran Odio estar en escena Lo sé Andrea pero te necesitamos Eres nuestra esperanza Y nadie sabrá que eres tú Todo el mundo creerá que eres una gran planta La que hiciste Está bien Lo intentaré ¡Sí! Andrea es nuestra planta Por aquí Andrea Crece grande y próspera y deja que esta dulce planta de patatas sea tu guía Hola ¡Las! Ahora Andrea crece ¿Y qué hago? Tú eres la planta ¿No lo sabes? Pero soy nueva en esto Piensa que eres grande Pienso que soy grande Pienso que soy grande ¿Esto funciona? ¡Ah! Andrea tienes que crecer porque si no toda mi hermosa carrera se arruinará Pero no puedo No es tu culpa Wanda Tal vez no le estamos dando lo que necesita Como... ¡Comida! Todo lo vivo se alimenta para crecer Rita Ten No, gracias Sí tengo hambre pero... no de comida para gente Por supuesto Eres una planta necesitas comer lo que las plantas comen ¿Y... ¿Cómo consigo comida para plantas? A ver... Las plantas no tienen boca para masticar ni manos para tomar la comida Pero... sí tienen hojas y un tallo y... ¡Raíces! Tal vez las plantas comen con las raíces Es una especulación digna de examinarse Dorotian Pero... ¿Entonces qué comen? Tierra tal vez Bueno... Odio ser la mancha de lodo pero... tenemos que saber pronto cómo se alimentan las plantas para que Andrea pueda crecer Debemos desenterrar la verdad ¡Al autobús! ¡Otra vez! Lo siento hola Necesito que tú cuides las cosas Este poderoso plantógrafo magnificador zoográfico fotoscópico debe hacer el trabajo ¡Hola! ¿Está listo señorita Rizos? Entonces ¡Raíces, raíces que crezcan las raíces! ¡Lash! ¿Dónde están? ¿Dices que están dentro de la Tierra? ¿Ah? 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 No es un monstruo niños Es un insecto de la Tierra Bienvenidos a la hermosa vista de la dulce planta de patatas ¿Esas son enormes bolas de tierra? ¡Qué buena deducción la tuya, Rafa! ¿Y eso es agua? Es muy acertada tu observación, Tim ¿Esas son serpientes? ¿Qué es eso, Lag? ¿Nos van a alcanzar? Ah, ah, no lo creo Más bien parecen raíces que serpientes Andrea tiene razón debe ser una raíz y se mueve porque está creciendo Si está creciendo entonces se está alimentando ¿Está comiendo lodo? No, pero parece que absorbe el agua Al menos sabemos que las plantas no comen lodo Y qué bueno que no somos más pequeños porque también nos absorberían nosotros ¿Verdad, señorita Lizos? Sí, Arnoldo ¡Qué bueno! ¡Oh, no! ¡Ahora estamos en el agua! ¡Miren! No quiero Las raíces están explotando Buena observación, Wanda Las raíces desarrollan capilares ¡Nos absorben como una fajilla! ¡Vamos a hacer su jugo de hoy! Y entonces yo voy a hacer una planta por el resto de mi vida Pronto, señorita Lizos ¡Haga algo! Tranquila, Andrea Estamos llegando a la raíz del problema Pero, señorita Lizos ¿A dónde van? Solo veo raíces absorbiendo agua Acércalo, Laj Niños ¿Dónde están? Aquí, Andrea En la raíz de la planta ¿Es mi imaginación o no hay nada que parezca comida aquí? Es cierto, Rafa Solo hay agua Lo siento, Andrea Creo que las plantas obtienen el agua de la tierra no comida Entonces, ¿cómo se alimentan las plantas? Tengo hambre Necesito alimento para crecer Tienen que seguir tratando Como mi tío Plantágeno siempre dice Sigue la corriente y sabrás cómo crecer Pero, señorita Lizos ¡Juan y el frijol mágico! ¡Me muero por verla! ¡Ya vienen a la obra! Pronto, escóndeme No puedo dejar que nadie me vea así Gracias, Laj ¿A dónde vamos? Ojalá supiera Oigan, comenzamos a subir Un momento Ya sé dónde estamos Es en el tallo Qué bien Ya pasamos por las raíces y ahora subimos por el tallo Aún no hay una fuente de alimentación Entonces, el único lugar que no hemos revisado es las hojas Y no tendrán permiso para hacer esa omisión en esta expedición ¡Ja, ja, ja! Niños Ahora prepárense para una experiencia totalmente tubular ¡Vamos más rápido! Andrea, ¿estás bien? Andrea Tengo mucha hambre Estoy débil Resiste, Andrea Nos acercamos a algo Último piso ¡Las hojas! Oh, bien Las hojas Se está marchitando Pero la hoja es tan delgada ¿Cómo puede haber comida aquí? Bueno, sabemos que la planta no obtiene el alimento por las raíces o el tallo La respuesta tiene que estar en alguna parte de la hoja ¡Vaya! ¡Esto es hermoso! ¿De verdad es el interior de la hoja? No es plana ni delgada La hoja parece gruesa porque nosotros somos diminutos ¡Miren todas esas partes diferentes! No pueden hablar de una hoja por su exterior Las hojas se ven muy diferentes desde el interior Apuesto a que esas manchas verde oscuro hacen que la hoja sea verde Absolutamente, Carlos Y estas elegantes manchas verdes se llaman... ¡Cloroplastos! ¿Y son comida? No, pero te estás acercando Entonces quiere decir que aquí tampoco hay comida ¡Un momento! ¡Todo abajo! ¡Es abertura! Tal vez la comida entra por ahí Algo sale cuando los hoyos se abren ¿Pero es comida? Soy experto en comida Le haré la prueba del olfato No, eso no huele a comestible ¡Adiós! ¡Lo que necesitaba! ¡Un poco de aire fresco! ¡Es cierto! ¡Eso es aire! Las hojas te brindan aire fresco ¡Auch! Gracias por volar en el expreso de aire de hoja Muy bien, las plantas absorben aire por esas aberturas de las hojas Y absorben agua por las raíces hacia los tallos ¿Pero eso qué tiene que ver con alimentarse? Si no lo averiguamos pronto, tendremos que hacer Juan y el trampolín Tengo tanta hambre No te rindas, Andrea, estamos progresando, en serio que sí Piensa en otra cosa, piensa en el clima ¿El clima? Así es, está a punto de aclarar Sí, mira, aquí está el sol Está brillando sobre las hojas Ay, miren a esos cloroplastos Sí, todo el lugar se está animando Algo hace que los cloroplastos se muevan hacia arriba de la hoja ¿Pero por qué? ¿Qué sucede? ¡Arnoldo, qué gran alegría! ¡A los cloroplastos! ¡Pónganse! ¡Sonos sean tímidos, niños! ¡Aquí vamos! ¡Yahú! Vaya, los cloroplastos son solares Se dirigen hacia la luz Así es, Wanda Son expertos en atrapar los rayos del sol Mira, Dorothy De verdad absorben rayos del sol Y el sol parece darles mucha energía Los cloroplastos están tomando más que sol También toman aire y agua Y los usan para hacer esto Tal vez es una especie de recipiente Toman aire, agua y sol Luego los mezclan y así sale ¿Qué? ¡Esta cosa es pegajosa y gelatinosa! ¡Tengo esto en la boca! ¡Esta cosa es dulce! ¡No está mal! Estaba deseando comer un bocadillo Pero, ¿quién diría que sería aquí? ¡Es dulce! Esto significa que los cloroplastos hacen una especie de azúcar El azúcar es una clase de comida Y tal vez el azúcar es comida para la planta Entonces las plantas no tienen comida de otro lado ¡Ellas la hacen! ¡Ah, sí! ¡La dulzura del descubrimiento! ¡Sí, lo averiguamos! ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Autobús Andrea! ¡Andrea, lo averiguamos! Las plantas no obtienen alimento de ningún lugar ¡Ellas lo hacen! ¿Lo viste? Solo necesitas aire, agua y sol Lo vi ¡Entonces haz tu alimento! ¡Y crece como la planta mágica pronto! Lo haría si pudiera Pero no puedo Tengo agua y aire Pero no hay sol en esta caja ¿Caja? ¿Qué está haciendo en una caja? ¡Andrea tiene problemas! ¡Tenemos que ayudarla! ¡Debemos salir de inmediato! ¡Abrochen sus cinturones! ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Ah! ¡No está! Comenzar 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 Sol Sol Lag Necesito sol ¡Ahí está! ¡Pobre Andrea! ¡Sol! ¡Es cierto, Andrea! ¡Necesita sol! ¡Lang, deja que entre el sol! ¡Y la obra! ¡Ya no queremos esperar! ¡Hola a todo el mundo! ¿Están desesperados? ¡Bien! Bueno, desde ahora la desesperación se acabó. ¡Porque empieza nuestra obra! Sí, Lag se va a prisa. ¡Eso es, Lag! ¡Toma tu sol, Andrea! ¡Ahora, señorita! Hace mucho tiempo había un niño llamado Juan. ¡Esto va a ser maravilloso! No, no es cierto. Algo pasa. No estoy haciendo alimento. Juan vivía con su madre y eran muy pobres. Andrea, ¿absorbes el agua de la tierra en tus raíces? Sí. ¿Ya la llevaste por todo tu tallo hasta las hojas? Sí, sí. Ya siento el agua en mis raíces y en mi tallo. Un día, como no tenían dinero, la madre de Juan le dijo que vendiera la vaca. ¿No recuerdas que necesitas aire? Sí. ¿Segura que tienes abiertos los ojos de tus hojas y que respiran? Es lo que estoy haciendo. Estoy respirando aire. ¿Pero qué se supone que debe pasar? Soy la vaca. ¿Lo olvidaste? Pero en vez de vender la vaca, Juan la cambió por frijoles mágicos. Gracias, Juan. Te encantarán estos frijoles. ¿Ahora qué pasa? No lo sé. Yo siento el agua y siento el aire. Pero aún no siento el sol. ¿Por qué? ¡Si brilla como loco! Cuando Juan vuelve a casa con frijoles en vez de dinero, su madre enfurece y los arroja por la ventana. ¡Uy! Lo siento. Ahora usa tus cloroplastos. Llénalos de sol. Eso hago, pero no funciona. Olvídalo. Puedo hacerlo. Puedo hacer mi alimento y puedo crecer. ¡Más te vale! ¡Andrea, eres el frijol mágico! Esa noche el frijol brotó y la cosa más sorprendente pasó. La planta sacó hojas y cuando las hojas se abrieron, hicieron lo que ellas hacen mejor. ¡Por supuesto! ¡Andrea, tienes que abrir tus hojas! No pueden hacer su alimento de la luz cuando están enroscadas. No puedo abrirlas. Estoy asustada. ¡Oigan! ¿Qué sucede? ¿Pasa algo malo con su planta mágica? ¡Andrea, lo vas a hacer bien! Si eres la mitad de buena como planta mágica, como eres de buena amiga, volarás el techo de este teatro. ¿Eso es verdad? ¡Claro! Solo abre tus hojas, haz alimento y ¡crece! ¡Ahora no tengo hambre! ¡Hago alimento! ¡Y no solo haces eso! ¡Estás creciendo! ¡Estás creciendo! ¡Estás creciendo! ¡Lo logré! ¡Hice mi alimento con las hojas y crecí! Soy la mejor planta que podría haber hecho. Por eso mi planta de frijol no crecía. No le dio suficiente luz al sol. Y Juan y su madre vivieron felices por siempre. ¡Bravo! ¡Oh, gracias, gracias! Se lo debo al sol, al agua y al aire. Los ingredientes que las hojas usan para hacer su alimento. Pero ahora que la obra se acabó, ¿podría ser yo otra vez? No hay problema, Andrea. ¡Adelántela! ¡Estuviste plantástica! ¿Pero no te alegra ser niña otra vez? Sí, excepto por una cosa. Ahora ya no puedo hacer mi alimento de sol, agua y aire. ¡Y tengo hambre! Por eso la gente inventó los malvaviscos. Como siempre digo... ¡Fibbi, fa, fo, fum! Solo las plantas viven de aire, agua y sol. ¡Á,你是 malvaviscos! Hola, ¿el autobús mágico? Hola. Vimos el programa de las plantas y queremos hacer unas preguntas. Bueno, no te detengas más tiempo y... pregunta. Lo primero, ¿las plantas de verdad hacen su alimento solo de agua y de aire? Agua, aire y sol. El sol es muy importante. Las plantas usan la energía del sol para hacer su alimento. ¡Oye! Lástima que los científicos no han encontrado la forma de que la gente haga su alimento con energía del sol. Sí, tenemos que comer plantas para tener energía. O animales que comen plantas. Por eso las plantas son tan importantes para nosotros. Es cierto. Ellas alimentan a todos los demás. Déjeme aclarar una cosa. Sabemos que las plantas no usan la tierra como alimento. ¿Para qué necesitan la tierra? Les brinda otras cosas como minerales que las plantas necesitan para crecer. Y les da a las plantas lugar para anclar sus raíces en el suelo. ¿Tienes más preguntas antes de que esta conversación se termine? Sí. ¿Cómo creció tan rápido esa planta? Nunca vemos a las plantas crecer. Crecen lentamente. ¡Ah! Pero esa es una planta mágica, ¿recuerdas? En la vida real la mayoría crecen muy lento para verlas, como tú dijiste. Pero en televisión las plantas mágicas crecen en instantes. ¡Es cierto! ¡Gracias! ¡Estuvo bien! Así es. ¿Lag? ¡Ah! ¡Ahí estás! Después de tanto esperar, debes tener mucha hambre. ¡Vamos a almorzar! ¡Feliz viaje, amiguitos! ¡El autobús mágico! ¡Es lo máximo! ¡Claro que sí! ¡En el autobús mágico! ¡Sobre un río de lava! ¡El autobús mágico! ¡Harán erupción! Así que abrocha el cinturón, la timidez hay que olvidar. Aquí está la diversión, tal vez te puedan cocinar. ¡El autobús mágico! ¡Vamos pronto que es lo máximo! ¡Suban al autobús mágico!